Nuevos hallazgos en la ciudadela Chanchán. En esta oportunidad, el equipo de investigadores de la Dirección Desconcertada de Cultura de la Libertad halló importantes decoraciones en alto relieve de 16 centímetros aproximadamente en el conjunto amurallado Kutz'an. Se supo que estos hallazgos estarían asociados al uso de ceremonias y rituales importantes de la vida de los Chimú. Lo que tenemos aquí, tenemos dos espacios. El conjunto amurallado, que es lo que tenemos hacia el sur, y el anexo norte, que es una terraza elevada de casi 4.5 metros sobre el piso de este lado, que es muy tardío. Según fechado de Forsorsky y la seriación de adobes, el conjunto amurallado Kutz'an data entre 1200 y 1300, su fase constructiva. Hay que corroborar con futuros fechados estas hipótesis, sí. Otro de los accesos con este tipo de relieves, en Las Jambas, sector ubicado al noroeste de este recinto. Y lo que hemos podido observar a través de estas excavaciones, al menos este lado sur, son una serie de recintos con depósitos, con una distribución muy distinta cada uno. Y acá podemos ver un típico distribución de depósitos hacia el sur. Tienen 2 metros 90 de altura, es uno de los depósitos con mejor estado de conservación en todo lo que es Chanchán, 2 metros 80. Tienen un ancho de 1,80 por 1,80. Los umbrales están entre 90 y 1 metros sobre el piso. Lo que hemos encontrado interiormente a priori son semillas de zapallo, semillas de ají y muchos, muchos roedores. Posiblemente, cuando se abandona el palacio, el conjunto amurallado, entran a consumir estos alimentos. En todos los depósitos nos hemos encontrado muchos, muchos huesos de roedores. Asociados a un sedimento de lluvia, un sedimento arcilloso. Por su parte, María Córdoba, representante de la Dirección Desconcertada de Cultura de la Libertad, manifestó que estos relieves se le denomina escaques y miden entre 4.5 y 6.5 centímetros por lado. También son conocidos como cuadrados. Lo rico, digamos, de los hallazgos que nuestros investigadores están recuperando aquí, es que la decoración que ustedes van a ver, una decoración preciosa de relieves en los muros, no se encuentran al interior del conjunto amurallado. Eso es lo importante. De investigadores, lo que estamos encontrando es fuera del conjunto amurallado, en un anexo norte. Quiere decir que Chanchán fue una ciudad exquisitamente decorada en todos los muros. Y entonces, eso es lo valioso. Solo imaginarnos que todo Chanchán estuvo con decoraciones maravillosas, que ahora todavía las podemos nosotros admirar. Asimismo, agregó que existe registro de este tipo de relieves en Huacalazavispas, Palacio Fechekchán y en la plataforma del conjunto amurallado Ñingán, así como en el patio principal del Palacio Gran Chimú. ¡Gracias!